¿Qué es la recomposición del 2016? Bueno, hubo una propuesta, no sé si superadora, pero sí un poco más a lo que nosotros planteábamos. Hoy llegamos a un 27%, si bien es cierto, una recomposición del 2016, más lo que viene para el 2017, que es del 21,5% más. Y además, lo más importante que nosotros planteamos también, que no queríamos, era el tema de cerrar el 2018 y el 2019. Entonces, hay cosas importantes, pero esto se va a evaluar, los compañeros van a evaluar durante estos dos días, jueves y viernes, y el día lunes nosotros tenemos plenarios de delegados en toda la provincia, y el día martes, plenarios secretarios generales en Barracas, que vamos a definir si aceptamos o no. En cuanto a los jubilados, también parece que hay una mejora sustancial, y además, la convocatoria en noviembre para hablar ya de lo que va a pasar en el 2018. Bueno, eso es una de las señales muy importantes que el gobierno provincial ha dado, que es el tema de empezar a conversar en el mes de noviembre. Así que bueno, nosotros creemos que es una señal, pero, y lo importante esto de lo que vos decías de los jubilados, es una cosa muy importante. Muy importante porque, en definitiva, las sumas están dadas en el básico, y eso repercute en el sueldo del jubilado, que para nosotros es importante. ¿Van a seguir luchando por la devolución de aquellos docentes que le ha sido descontado por los días de paro? Bueno, hay una presentación judicial, y nosotros vamos a esperar que la justicia se dictamine. Nosotros hemos hecho una nueva presentación, a lo cual, bueno, la justicia dirá si corresponde o no. Nosotros creemos que corresponde, pero bueno, no queremos poner en tela de juicio cuestiones que tienen que ver con la lucha sindical. Por eso, ahora nosotros vamos a esperar. Por último, para cerrar, hay un gran porcentaje de aceptación de esta propuesta, entonces. Mirá, yo estuve hablando anoche con muchos compañeros, y los compañeros aceptan. No porque sea una buena propuesta, sino porque necesitan, de alguna manera, percibir algo de lo que no vienen percibiendo desde agosto del 2016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.